Tuvieron que pasar cuatro años para que las tierras que fueron entregadas al Gobierno Regional de la Libertad, en medio de una polémica permuta con la empresa Agroindustrial Aredo, vuelvan a la posesión, al menos en papeles, de la institución del Estado. La medida cautelar dictada por el Cuarto Juzgado Civil, permitió desalojar a las familias que adquirieron la propiedad con ayuda del fallecido abogado William Galindo. Sí, hay un señor de apelido Manuzi que está en medio de todo esto. Sí, amiguito, hay un entripado, o sea, no solamente de la región dice. Entonces, digo, ¿cómo puedo pensar si hay un notario acá, me firma un notario? ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué tipo de estapas se está hablando si hay papeles de por medio? Viendo el terreno, nuevamente nos preguntamos si en realidad ganó o perdió el Estado con este intercambio y por qué el apuro del expresidente regional José Murgia para ejecutar la polémica permuta que en cifras no favoreció en nada al gobierno regional de la libertad. Yo no soy juez, no soy fiscal, tú tampoco. Después de que la fiscalía investigue, te respondo. Fue la respuesta del presidente regional José Murgia sobre la cuestionada permuta de terrenos que sostuvo el gobierno liberteño con la empresa agroindustrial Aredo, en la que se intercambiaron 427 hectáreas del Estado por 7 de la entidad privada, exactamente al mismo precio. Por lo que cada hectárea costaba solo 2.500 dólares. En Buen Romance, 2.500 dólares por cada 10.000 metros cuadrados. Es decir, el metro cuadrado en pleno Chavimochic para el gobierno regional solo costaba 0.25 centavos de dólar. El mismo Murgia Zanier, ahora candidato a la re-reelección por el partido aprista peruano, señaló una y otra vez que el terreno de 7 hectáreas sería destinado a la construcción de un hospital. Y por ello, se habría apresurado el intercambio, dando a entender que existiría un proyecto que urgía ejecutarse en el Fundo Salitral. El mismo, en un comunicado a la opinión pública del 14 de junio del 2014, vuelve a señalar esta intención. Que yo pido que se hagan las investigaciones. Tengo toda la documentación para hacer la defensa correspondiente. Nada más. Sin embargo, al cuestionar sobre el uso del terreno al presidente regional, Carlos Sandoval, él indicó que desconoce si existía un proyecto para ejecutarse en esta propiedad y que todos son supuestos. Es más, hasta el momento el gobierno regional de La Libertad no puede poner ni una sola piedra en el lugar hasta que el juicio concluya. ¿No hay un proyecto? Sí, no se puede hacer en este momento ningún proyecto. ¿Existió tampoco un proyecto? No, no, no. No se puede tomar. Mientras esté judicializado, no se puede allí hacer planes concretos. ¿Todavía no se puede hacer uso de este terreno que en un momento se puede? No, no, no. De ninguna manera. Solamente va en custodia. No podemos ni siquiera tocar lo que hay adentro. Me refiero a algunas paredes que han levantado. No hasta que la jueza nos ordena. Estoy solicitando ya la información para que se haga una verificación, ¿no? De acuerdo a la permuta, el documento que está ahí, y esté ahí las siete hectáreas, ¿no? Una vez más se confirmaría lo que denunció desde el 2012 este programa. La permuta de 427 hectáreas de tierras de Chavimochic por solo siete hectáreas de la empresa Laredo solo habría buscado beneficiar a alguien, quien se quedó con más propiedades para sus cultivos.